Este sábado en Enjaque Mientras la inseguridad avanza, el jefe se divierte a ritmo de Jueves de Pavita Y también, Festival de Resoluciones en la UG Lamas habrían buscado favorecer a amigos de la directora Se cobraron reintegros y otros beneficios entre los funcionarios privilegiados Además, desde Yurimaguas, la celebración de su fiesta patronal, Virgen de las Nieves Esto y mucho más, este sábado, minutos antes de las 7 de la noche En Enjaque, el poder de la información y desde Antares Televisión